Buenas tardes, señor presidente, señor secretario general, señores ministros y miembros de delegaciones. En nombre del gobierno de Costa Rica, felicito a la UIT por la organización de la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones y agradezco al gobierno de la República de Argentina por acoger esta importante actividad, que sin lugar a dudas traerá acuerdos y acciones que beneficiarán a los habitantes de todos los países aquí representados. Los que estamos aquí tenemos un compromiso con nuestros habitantes, el cual tiene como principio la construcción de una sociedad integradora, inclusiva y solidaria centrada en las personas. Un compromiso que busca que no dejemos a nadie atrás y que las oportunidades estén disponibles para todos y todas. Los estudios y la experiencia han demostrado que las tecnologías de la información y la comunicación y particularmente las telecomunicaciones son quizá los más poderosos catalizadores del desarrollo social y económico en todo el mundo. La presencia de las tecnologías de la información y comunicación aumenta día a día en nuestras vidas. La UIT, en sus estadísticas en el año 2017, destacaba las suscripciones a la banda ancha móvil, que habían crecido más del 20% anual en los últimos cinco años. Y se esperaba que llegaran a 4.300 millones hacia finales del año 2017. El 70% de nuestros jóvenes en el mundo están en línea. La brecha digital de género se ha venido acortando. La banda móvil es cada día más asequible para la población. Si bien todos esos hechos y cifras son muy positivos, aún debemos continuar trabajando para garantizar que el acceso, el uso y la apropiación de las TIC se lleven a cabo bajo una visión solidaria, equitativa y universal. Asegurando que el aporte que las tecnologías realicen al desarrollo, así como el crecimiento social y económico de nuestras naciones, promuevan espacios de convivencia solidaria y pacífica. En el año 2013, Costa Rica organizó en conjunto con la UIT el Billón 2015, evento en el que participaron más de 600 jóvenes de 68 países y que tuvo como resultado una principal, una declaración elaborada por la juventud participante. Quienes conscientes del papel trascendental de la tecnología en las sociedades modernas solicitaban un acceso equitativo y universal a las TIC, en particular para las mujeres y las niñas, así como para otros grupos marginados por la brecha digital. Cuatro años después, ese llamado sigue vigente hoy día. Eso hace que nuestros gobiernos tengan que asumir de forma contundente el compromiso de formular políticas, acuerdos y lineamientos que permitan a las nuevas generaciones aprovechar la tecnología en beneficio a nuestros pueblos. Es por ello que estamos, estos son espacios fundamentales para intercambiar experiencias y conocimientos que sean insumo para la formulación de política y toma de decisiones. En Costa Rica hemos venido tomando acciones para alcanzar el objetivo y transformar al país en una sociedad conectada, a partir de un enfoque inclusivo de acceso y uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de forma segura, responsable y productiva. Alcanzar esa aspiración requiere de generar consensos, articular acciones entre el sector privado, la academia, el gobierno y la sociedad civil. Es un trabajo arduo, pero estamos convencidos de que ese es el camino correcto para alcanzar no sólo los objetivos que como país nos hemos propuesto, sino también para alcanzar los objetivos a nivel global. Estamos convencidos de que como resultado de todas las acciones y esfuerzos que venimos impulsando, se tendrá un impacto positivo en la reducción de la pobreza, el acceso a la educación inclusiva, equitativa y de calidad, el crecimiento económico y la generación de nuevas fuentes de empleo. Como representantes de un país pequeño y en vías de desarrollo, estamos convencidos de que las TIC representan una oportunidad que debemos aprovechar para atraer bienestar a nuestros habitantes, pero para ello tenemos que plantear acciones puntuales para garantizar el acceso. Pero más allá de eso, para incrementar la alfabetización digital, reducir las brechas, impulsar el desarrollo de los nuevos negocios, apoyar la investigación utilizando las TIC, así como generar las condiciones necesarias para implementar proyectos en materia de IoT, robótica, inteligencia artificial, en fin, poner en práctica soluciones y propuestas para resolver la problemática que nos afecta a todos y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Sabemos que el reto no es menor y que será necesario trabajar muy arduamente para mejorar nuestra infraestructura, continuar creando habilidades en las personas e impulsando mecanismos que permitan aumentar la confianza en las redes de telecomunicaciones, pero confiamos en que como parte de ese proceso, contaremos con la posibilidad de trabajar de manera conjunta con los actores de ese ecosistema digital y con otros países quizás más aventajados para compartir experiencias y aprender de sus aciertos y sus errores. Todo este trabajo conjunto, sin lugar a dudas, permitirá utilizar la tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, proteger el planeta, generar prosperidad para todos y así como propiciar sociedades pacíficas, inclusivas y solidarias, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Gracias. Gracias.